Durante el Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario Concea, los representantes del campo destacaron las virtudes del Plan de Extensión Agropecuaria. Esta es una herramienta que es necesaria para poder tomar decisiones a nivel de las asociaciones y a nivel del gobierno de cómo se deben dirigir los recursos para llegar al campesino. El proyecto que nos presentan hoy está muy completo, es el diagnóstico de lo que sucede en el departamento. Tuvimos la oportunidad de participar en estos trabajos con la Secretaría de Desarrollo Agropecuaria y allí evidenciamos las necesidades en todos los sectores. El plasmar eso nos permitió a nosotros, uno, dimensionar de qué hablamos cuando hablamos de extensión agropecuaria, también identificar dónde están los cuellos de botella para que esa extensión agropecuaria consiga los objetivos que se ha trazado y generar propuestas de intervención en este sistema a partir de todos los actores, es decir, son consensuadas y eso es importante porque seguro los actores se van a identificar con el plan departamental. El gobernador del departamento de Risaralda, por su parte, habló de las conclusiones del Consejo. Bueno, yo creo que la conclusión más importante es que ya tenemos elaborado el plan departamental de extensión agropecuaria con el cual generamos como una hoja de ruta para todo el sector agropecuario del territorio risaraldense donde trabajamos en asociatividad, en productividad y sobre todo es garantizarles a los campesinos que lo que produzcan lo vendan con rentabilidad. Un balance positivo dejó este consejo que se realizó en el departamento de Risaralda, el cual arrojó como principales renglones productivos el café, el plátano, aguacate, caña panelera, mora y cacao.